Marilis, yo les propongo ahora un segundo tiempo con nuestro periodista Alien Fernández y una nueva ronda de entrevistas a las personas que nos ven en estos momentos y que están en las calles. Bueno, si vamos a hablar del proceso electoral, tenemos que decir de que estamos descubriendo a los representantes populares, ¿no? Estamos conformando a la Asamblea Nacional o a la Asamblea Provincial o Municipal del Poder Popular. O sea, ya a partir del propio nombre nos damos cuenta de que realmente los representantes que van a estar ahí provienen del propio pueblo, de la propia comunidad, del barrio, de la cuadra. O sea que en primer momento van a estar propuestos, ¿por quién? Por ese pueblo. ¿Cuál tú crees que debe hacer en esencia la función del diputado? Para mí es un representante del pueblo en el Poder Central porque debe representar, debe corregir los errores, debe intentar que todo fluya de una manera más directa y, por así decirlo, popular también, porque debe estar en constante, debe rendir cuenta a las masas que fueron en sí, las que lo propusieron y las que hicieron a través del proceso electoral que llegara a la cúrpida, o sea, a la Asamblea. Los representantes ya elegidos por el pueblo validan esas candidaturas, pero no queda ahí, sino que después en un proceso electoral esas asambleas provinciales y nacionales son elegidas directamente por el pueblo. De modo que puede decirse que es un proceso verdaderamente legítimo, es el pueblo quien elige a sus representantes.